Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De cara a la próxima temporada de vacaciones de invierno aquí en el país, Claudia Ruiz Maciú, la Secretaria de Turismo, dijo que el compromiso del gobierno federal es que la zona de Los Cabos esté operando con normalidad para esas fechas. Ella dijo que esta temporada comienza a mediados del mes de octubre, por lo que los trabajos que se están realizando tienen que ser concluidos en la primera quincena del próximo mes. El objetivo es que se pueda llegar a la temporada de invierno que comienza a mediados, hacia finales de octubre, en condiciones de recibir al turismo internacional, que los primeros cruceros de la temporada empiezan a llegar el 3 de octubre. Además, hemos ya dispuesto recursos para restablecer y recuperar infraestructura turística en los cinco municipios del estado que resultó dañada durante la contingencia.